Pero él sabe todo. Mira, te voy a proponer, pasito, yo a la derecha, vos a la izquierda, y él en el medio. Y aparece, que es la magia de la televisión. Diego Monroy, ¿cómo estás? A pleno sol en este momento, la mañana que había comenzado medio nubladicta. Nublada, sí, sí. Intermitencias entre el sol, alguna que otra nube, es cierto, pero agradable. Mañana mucho calor, entrenamiento a puertas cerradas, Pablo, Marce, ustedes bien lo decían, pero... A través de una mirilla, siempre, siempre se puede. Una sola modificación. Hay cambios entonces, terminemos con esta zaraza del repite el once que se agarró la cabeza, el técnico, la semana pasada. Sí, y Diego, un cambio que se esperaba, porque yo te escuchaba... Aunque no quiera, me parece que va a repetir siempre. Escuchame, te escuchaba ayer anticipar que este cambio que nos vas a contar ahora era el más probable, ¿no? Y había dos posibilidades. De esas dos posibilidades, de Fabra o Silva, y la otra, Suki o Solís. De ambas, tan solo una iba a llevar a cabo. Bueno, cambia el frente de ataque. Sale Solís del equipo, ingresa Fabra, cambia de punta a Pavón, por lo que el tridente ofensivo será Suki, Benedetto y Pavón. Otra vez esta cuestión, ¿no? Igual diferentes características, ¿no? Diferentes características, un Suki que no se ha sentido cómodo cuando lo utilizaron así de extremo, en la previa, ¿no? Después empieza partido, se empiezan a mover. Está claro que él se siente más cómodo como interior, derecho, pero lo que me parece que imagina Guillermo es un partido muy intenso en la mitad de la cancha. Es un estadio más chiquito, el teatrético de Rafaela, y que por eso se inclina por el éxodo de Cruz. Es un equipo más combativo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Sí, algo más de marca. Es un jugador que se puede desdoblar, se proyecta en ataque. La última vez que jugó desde inicio Suki fue en México, en Guadalajara, frente a Chivas. En esa oportunidad había jugado Bou y no Benedetto porque estaba suspendido, pero lo cierto es que tuvo un buen rendimiento. El cuerpo técnico siempre destaca que cada vez que Suki ha sido parte de una alineación inicial, Suki no se ha destacado por sobre el resto, pero el equipo ha jugado mejor que en otros partidos. O sea, busca solidez en este caso, Guillermo, y recordemos además que la actuación de Solís, en la moneda antepatronato, no lo hizo acreedor a esta chance de decir, bueno, que se quede en el equipo. Metió un centro fantástico para el gol de Boca, pero no mucho más, ¿no? Exactamente. Sí, y en lo defensivo se mantiene Fabra, por lo que si quieren repasamos lo que sería el once inicial que en el Monumental de Rafaela saldrá el próximo domingo a las 16.15. Con Rossi en el arco, con Peruzzi, con Bergini, Insaurralde y Frank Fabra. De aquí nadie me saca, dice el colombiano. En la mitad de la cancha, Pablo Pérez, atención, tiene cuatro tarjetas amarillas. Las mantendrá todavía por largo tiempo, veremos. Wilmar Barrios, Bentancur, y lo decíamos, Zucchi por derecha, Pavón, cambia de punta por izquierda, y Benedetto, uno de los goleadores del torneo.